Recuerdos Kilómetros para vivir Ladrones y días dorados Caras que siguen aquí Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya Sabes que ese tiempo no va a volver Sabes que ya nada volverá a ser como antes Nos queda una canción Nos queda la emoción De la generación De aquellos años locos Hoy nos queda otra canción Y aunque no eras de amor Como pasaba en la foto Pequeño, mi hermana lo hizo por mí Lloramos quitando las manos Y fuimos valientes por fin De cero Camina que hay que seguir Verás que bonita la vida Montaña que descubrí Te lo que me quedó Te lo que me quedó Te lo que me quedó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!